Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy acabo de instalar la nueva versión de Plantas vs Zombies 2 Reformado, que salió hace unos meses atrás. Entonces vamos a ver cuáles son los cambios que vienen dentro de esto, y vamos a estar subiendo poco a poco de todos los niveles que vamos avanzando. Bueno, si quieren saber cómo descargar Plantas vs Zombies 2 Reformado, les voy a dejar el enlace de mi canal de YouTube, en donde les explico paso a paso de cómo se descarga. Bueno, vamos acá a abrir el juego para empezar a jugar. Aquí lo tenemos, amigos, miren. De hecho, acabo de crear recientemente la cuenta Geobis Game. Bien, aquí está Plantas vs Zombies 2 Reformado. Vamos a entrar al juego. Esperamos un poco hasta que se cargue. Bien, aquí tenemos los mundos. De hecho, los mundos que tenemos aquí ya todos los conocemos. Miren. Llega hasta el mundo Tiempos Modernos, que es este de aquí. La versión original de Plantas vs Zombies termina aquí, en donde dice Tiempos Modernos. Ahora, en esta nueva versión, vienen los dos mundos. Miren, estos dos mundos. Así que para llegar a estos dos mundos últimos, tenemos que desbloquear todos los niveles. Vamos a empezar con el nivel 1. Antiguo Egipto. Así que entramos al juego, amigos. Este Plantas vs Zombies viene en versión inglés. No está en español. Bueno, ya estábamos aquí en nivel 3. Vamos a jugar. Hasta donde avancemos, ¿ok? Creo que vienen algunas plantas nuevas en esto de Plantas vs Zombies Reformado. 2.5 suelen llamar. Ajá. Bien. Ah, miren, amigos. Bien. Eh, parece que es lo mismo, amigos. Miren. Ahora, aquí tenemos al girasol. Vamos a colocar los notientes y me da más soles. Y esto. Colocamos acá. Más soles. Vamos a acelerar un poco, amigos, para no ser tan lento. Bien. Uy, este... No, este zombie sabe quitarme los soles. Vamos a seguir. Creo que perdí, amigos, miren. Se me bogeó. No, este zombie me está quitando... Mucho en los soles. A ver. F de foca, amigos, miren. No, 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 no. F de foca, amigos, miren. Creo que voy a perder. No. Igual ganamos, amigos. No puede ser que empiece perdiendo esta partida. Perdí, no perdí, pero, este, los carritos. Creo que perdí tres carritos, si no me equivoco. A ver. A ver. A ver, creo que han cambiado. Estoy viendo esto, amigos. Aceleramos, obviamente. Este zombie es muy diferente a la versión original y les voy a mostrar de cuál. Las plantas siguen iguales. El zombie que tiene la lata en la cabeza es... Está pintado de color. Pum. Amigos, no se olviden de seguirme para más videos de Plantas vs Zombies y otros también. Si estás en YouTube, suscríbete. Y si quieren saber cómo instalar Plantas vs Zombies 2.5 Reformado, les voy a dejar el enlace del video en donde les explico de cómo descargar fácil y rápido. Así que ya saben, amigos. Este zombie, miren. El que trae lata en la cabeza. Me parece que es diferente a la versión original. Uy, tengo más nutrientes. Bueno. Este zombie es difícil de matar el que trae lata en la cabeza. Me dio diamante. No. Muérete. Listo. Ya ganamos. Ah, nos dieron esto. Miren, amigos. Buena, vamos a continuar con la siguiente partida. Miren, ganamos un diamante. A ver, ¿y este libro? ¿Y este libro? Acá creo... No, no se puede abrir. Bien, vamos a seguir. A estos. A estos. A estos sirven para... Bueno, ya sabía esto. Listo. A ver. Bien, vamos a matar a los zombies sin ninguna planta. No. Buena. Buena. Estoy utilizando el mouse y se me complica, amigos. Este... No, creo que voy a perder. No, no. No vamos a perder esto. Uy, salieron más. Uy, salieron más. Buena. Buena. Y ya está. Listo amigos, ya ganamos. Sacamos esta plantita que congela. A ver, vamos a jugar un nivel más. Y luego terminamos con este video para no hacer tan largo. De allí vamos a ir subiendo poco a poco de todos los niveles que avancemos. ¿Y esto? Ah mira amigos, nos dieron 20 diamantes. Si compremos los oros. Listo. Vamos a salir de acá. Hasta ahora que voy jugando amigos, como les había dicho, los únicos cambios son los dos mundos que agregaron después de tiempos modernos. Así que vamos a llegar a ese nivel. Bueno, aquí están las plantas. Miren amigos. Ah, miren. Creo que hay todas las plantas que salen. Esto creo que es nuevo. Te cuesta diamantes aquí, miren. Y eso que tenemos es un diamante. Estos son algunas plantas nuevos, miren. A ver, vamos a seguir jugando porque no tenemos diamantes. Obviamente vamos a escoger esto, 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 esto. Y esto que cuesta cero de soles. Bien. A ver, vamos acá. Obviamente quiero acelerar porque es muy lento. Esto pongamos acá. Me la juego con esto. ¡Pum! Bueno, esto va a ser la última partida, amigos. Como les dije, no quiero hacer tan largo el video. Vamos a ver. Gracias. 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 Ganamos. Bueno amigos. Gracias. Por ver el video. Vamos. a intentar subir al nivel máximo y luego si ahí sí vamos a subir todos los vídeos de todos los niveles pero por ahora como les había dicho esto se parece al plantas versus zombies normal el original bueno gracias por ver el vídeo no te olvides suscribir y estás en facebook sígueme hasta la próxima amigos chao